¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Windy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más. No olvides comentar en este video y dar like. ¡Vamos al mambo quemado feo! Espero que hayas descargado la aplicación ahí debajo, el link está así que mete mano. Bueno, hay entrevista del foter picante que sale esta noche, ahí, ahí, ahí. El foter, señores, mandó fuego. Atención al Yara, atención a Braulio. A Braulio, a Cargocho, a todo el mundazo con el que él tiene fuego. Hay problema cuando salga esa entrevista, ¿eh? Sí. Hay problema cuando salga esa entrevista. ¿Qué tenemos, Edwin? Tú sabes, Luis, que ya Alfa tiró su álbum completo. Hoy a las 12 ya hizo lo que es público. El álbum entero completo ya. Canciones por canciones. Entonces, me gustaría saber ese público maravilloso que está ahí, que deje su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opina de este álbum? Y ahora a ti, que si lo escuchaste completo. Sí, he escuchado un par de canciones. El álbum se llama Sagitario. Está disponible en todas las plataformas. En mi aplicación está disponible. Gracias, Alfa. Yo quiero hablarte, Edwin. Tú sabes que en el caso del álbum hay buena expectativa con este álbum por lo que implica. Primero sale Sorpresa. Sí, nos sorprendió a todos. Yo pensé que iba a salir el 18, que es el día de su cumpleaños. Como él lo ha hecho en años anteriores. Él lo ha hecho así, pero yo sabía que iba a salir antes. Porque anunciarlo faltándole un mes, no iban a esperar un mes, él sin lanzar canciones o sin tirar el álbum. Yo me preguntaba por qué lo había anunciado con tanto tiempo, pero como la música está tan cambiante, tú sabes que en diciembre la gente no está en eso. Dijo, bueno, un tema de marketing o para que la gente vaya saboreando. Ya él tiene por tradición los 18, que es su cumpleaños, creo, lanzar álbumes. Pero vamos a hablar un poquitito de estas canciones. También él dijo en la publicación cuando lo anunció la primera vez que él va a dar no sé cuánto dinero al que pega una canción del primero al 30. Entonces ya yo sabía que ahí lo iba a soltar antes. Sí, es verdad. Porque hay un reto ahí ya el mes completo de diciembre. Mira, yo no me la llevé ni analicé eso. Dijo el alfa cuando hace público que sale el álbum. La cultura de RD ya está disponible en todas las plataformas digitales, hasta en el colmado. Link en mi biografía. En primer lugar, gracias a Dios, mi familia, mis fanáticos. Estoy muy feliz esperando que esté momento el mejor álbum de la historia del Dembow. Gracias a todo mi equipo de trabajo, los amo. Etiqueta, a Chael, DJ Plano, DJ Kiko, el de los Arca, La Greña, Mauro, el Código Secreto, Gerald del Lodepato, Imperio, que fueron productores en la canción. Y como ustedes sabrán, la mayoría de gente está dejando felicitaciones. Vamos a buscar el álbum como tal, el número de canciones que tiene. Vamos a desglosar dentro de este trabajo que a mí, en lo personal, me gustó la variedad que tienen las canciones, la variedad rítmica. Desde buscar sonidos de palo, hasta canciones con ciertos sonidos de playero. Sí, creo que tenemos la misma idea ahí. Yo mismo venía por esa misma parte ahí. Vemos como Alfa se acaba de dar cuenta que en la unión está la fuerza. Unir tantos productores que están haciendo este trabajo con colores diferentes ahí. Muy duro. Ahí estamos viendo el resultado de lo grande que es este álbum. Son 18 canciones. Por ejemplo, la número uno, Suénala, con el Príncipe Baru. Puede ser este el resurgir del Príncipe Baru. Aunque hay un tema de disciplina, yo espero que Príncipe Baru aproveche este momento que se le está dando en grande. Es el primer video que sale de la producción. Sí, y me parece que es el intro de la canción. El tubo, la número dos, Maniga, con Almighty, Braulio, Foggo, Doma, Montana. El problema, Paquetum, que es la de Pablo Pidi. La Romana, un selfie con tres millones del Alfa. Ese es con Ángel Dior, tengo entendido. El Alfa, un besito piquito. El Alfa, los Crazy RD, pila de mueca. Consejo o efectivo. El Alfa, el Loku, Patuki, Patukiti. Es el Alfa, Brighton y Pancho Rap. La mamá de la mamá que ya la conocemos. Conocemos el aparato, conocemos que no. El Alibaba. Duro. Oiga bien, ese tema es demasiado feo para febrero. Muy feo. Normal. Arrebatado, la conocemos. Curazao, 18 canciones. Ahora, mi pensar de todo este álbum, como sale de manera sorpresa, puede generar en el público una aceptación repentina. ¿Qué es repentina? La gente va rápido a consumirlo. No estaba tan... Ok, sale el 25. El 25, 25, causa un efecto de que la gente se canse esperando y la expectativa es muy alta. Sí. Como sale de sorpresa, la gente va, lo escucha rápido y dice, el diablo, qué duro están los discos. Va a tomar un tiempo de asimilarlos. Verá, hoy estamos a 22, 23, 24. Primero de diciembre que comienza a calentar la pista. Y algo que hay que destacar del Alfa, que es un tipo estratega inteligente, que utilizó el morbo de tirar punchline para que se lo peguen a todo el mundo. Sí, eso en casi toda la canción, en outro. Lo mismo de él. Tiró. Bueno, ya están diciendo por ahí que en la canción Problema, él se la dejó caer a Don Miguelo. Sí, pero si a eso vamos, se la dejó caer casi en todas las canciones. No. Pero en todas las canciones él tira su... Yo dije en la reacción de esa canción. Bueno, lo que pasa es que con el artista que él tuvo, una confrontación directa. Sí. Fue con Don Miguelo. Pero él dice algo en específico, como que no hable tanta baba. Si la va a comprar, cómprala. Y recuerda que el tema de ellos fue por la guagua que anunció Don Miguelo que la compró él. Sí, que esa fue la gota que derramó el vaso. Exactamente. Don Miguelo dijo que ya venían varias cosas que tuvo que detonar. Y dijo ahí, me mandaste, me mandaron muchas canciones y no grabé ninguna. O sea, no sé si ese mismo Punchline se lo está dedicando a Don Miguelo, pero él está confesando que dejó a un artista en visto. Que eso también trae problemas entre los artistas. Sí, pero es un lado de la cara. Vamos a ver la otra. Que no lo dudo porque en el caso, no creo que haya sido para Don Miguelo. Ojo. Y quiero hacer este paréntesis, porque Don Miguelo no es un artista para que nadie le rebote canción. Usted puede estar en el nivel que esté y nadie le rebota una canción a Don Miguelo. Sí, el respeto que tiene Don Miguelo. Y sé, ojo, sé que Alfa no le va a hacer eso a Miguelo. Independiente. Ellos están ahora mismo en no buenos momentos, pero Alfa a Don Miguelo. Bueno, él montó cuando ellos eran enemigos, el mayor y el Alfa. ¿Don Miguelo lo montó en un disco? Sí. ¿Para qué me dan de esos remakes? Sí, es real. O sea, no creo. Por el nivel de respeto que tenga Don Miguelo, Alfa no le va a hacer eso. Ahora, lo de la guagua sí me da que se la dejó caer. No, y es normal en el Alfa. Ahora, ¿tú sabes qué es algo que hay que resaltar del Alfa? Es que él no le falta el respeto a nivel como persona, eso a leyenda. Musical, sí, él le puede dejar caer su cosa, pero a nivel de persona él no le falta el respeto. Sí. Volviéndolo a lo del álbum. Tú sabes que la canción de Ángel Dior llamó mucho la atención. Meter a este muchacho en este álbum tan importante. Lo hablamos aquí, tú lo dijiste. Sí. Meter a Ángel Dior, tú dijiste. Sí, es como la gente se estaba como esperando más de esta canción. Porque si tú te pones a escuchar, suena bien. No está mala, ninguna de las canciones está mala. Lo que pasa es que no es el ritmo donde Ángel Dior ha pegado. O sea, Ángel Dior va con un poquito de su esencia, pero si tú te pones a escuchar bien, el Alfa quiso como cambiar la esencia ahí, en esa parte. Y eso hace de que esa canción no llene las expectativas del público. Yo creo que la puede llenar. ¿Tú sabes cuál canción para mí promete mucho? ¿Cuál? La de los Crazy RD. Está duro, el flow está duro. Para mí esa era como la canción principal de ese álbum. Sacando la del Príncipe Baru, claro. La del Príncipe Baru está duro. Por ejemplo, la que hizo con Dova, ese instrumental. Está duro. No es niña. Ahí rompió Baru. Ese instrumental está duro. ¿Adivina quién respondió ya? ¿Quién? Don Miguel. ¿Qué dijo? Y ya confirma lo que estamos diciendo. Bueno. Espero que me dé mi porciento por usar mi nombre como marketing de esa mierda. Pone esa, signo o emoji de... Es más, no me des nada. Estás flojo. Vuelve a intentarlo. Calvo acomplejado. Hay un lío ahí. Hay bobo ahí. Dijo en una canción, grabé con el que le tira al que me tira. Que fue un problema también. Y con Pablo Pidi. Que grabó con Pablo Pidi. Y Pablo Pidi graba con Don Miguelo en una canción que le tiran al alfa. ¡Bárbaro! No, yo no le llegué en la reacción. Eso es. Yo no le... Grabé con el que... Grabé con el... ¿Cómo que? Grabé con el que me tiró a mí. Algo así. No, grabé con el que me... Grabé con el que grabó que me tira. Sí. Algo por ahí es. Él grabó con... Con Pablo Pidi. Con Pablo Pidi. Y Pablo Pidi grabó con Miguelo. Yo dije más o menos así. Pero bueno, en el momento... Ahora no recuerdo lo que dije en la reacción. Sí, porque es que son tantas canciones. No, y eso él lo dijo como un trabalengua. Grabé con el que grabó con quien me tira. El alfa fue un maestro. Pero realmente sí. Hay un liqueo para Don Miguelo y Don Miguelo ha respondido. ¿Qué pasará? Este sistema que dije ahorita que fue marketing. Morbo para venderlo. Puede que le funcione. Porque ahora mismo está todo el... Acabando este comentario hay gente que se va a meter para YouTube a escuchar esa vaina. Sí, sí, claro. Y más el álbum completo. Y el álbum está bueno. Bueno, consúmanlo, búsquenlo. Está en mi aplicación. Lo incorporán app. Entre ahora mismo. Entra ahora mismo. Búscalo. El álbum en mi aplicación. Felicidades, alfa. Felicidades a todo el que tuvo que comer con este trabajo delicado, fino. Y oiga esto. Para que no comiencen a denigrar y a desmeritar el trabajo. Un álbum se toma mucho tiempo. Sí, real. O sea, hay artistas, productores que pasan mala noche, los que hacen los videos. Vamos a saborear mejor lo bueno que ha sido. Ya ese tema de artista, artista, está bien porque se están tirando. Los artistas y ellos pueden entre ellos. Pero el fanático, vamos a disfrutar ese trabajo bonito. Tú sabes que yo veo este álbum, mira, muy prometedor. Mira que yo... Que el de la 30 se la está dando. Es porque está bueno. Está bueno, real, el álbum. Me consta decirlo. Está bueno. Muchas canciones duras. Que en varias canciones le faltaba más. Por eso es normal en los álbumes. Son 18 canciones. Tú sabes tal. Las 18 no van hasta durísimas. No, y las 18 no se van a pegar. Que eso es algo de lo que me preocupa. Bueno, ya picó alante. La mamá de la mamá se pegó. Aparato, tape. Entonces, va ganando. Esas cuatro sí, ya el público las conoce. Pero estamos hablando de estas cuantas, 13 nuevas. Ajá. Que son muy buenas y me preocupa mucho de que no se vayan a pegar la que se tenga que pegar. La música impredecible. De esas 13, yo promedio de las que he escuchado, voy por tres pegadas seguras. Yo he escuchado como seis. Tres pegadas seguras. Yo lo mismo. Tengo que terminar de escuchar las otras para yo sacar mi conclusión. Vamos a coger un par de llamadas, por lo menos dos llamadas del público a través del 809-338-1037 en vivo. ¡Papá Radio Power! Los que escucharon el álbum, ¿qué opinan? Buenas tardes. ¿Qué es lo que? Dime a ver, mijo, ¿qué es lo que? ¿Escuchaste el álbum? Dame tu opinión. Adelante. Ok, 809-338-1037. Rápido, vamos a esto. Vamos a esto brutal. Hello, buenas. ¿Qué es lo que? Hello, buenas. ¿Qué es lo que? Adelante, corporal. Dame. De lo que escuchaste, ¿qué es lo que? El álbum está duro. Está duro, está duro. Pero más duro está Edwin, el de la 30, dándosela a la alba. No se pueden quejar, se la está dando. Se la está dando. Y miren qué momento, en el momento del álbum, uno de los álbumes más importantes. Hello, buenas. Hoy sí, hoy sí, hoy está frío, creo. Dime que la canción El Palo está dura, dura, dura. ¿Cuál, cuál? El Palo, el Palo. El Palo, el Palo. Ah, pues cuando escuche el álbum voy a poner atención a esa canción. Gracias, papi. Hello. Buenas. Hello. Hello, buenas. Adelante, hola. Yo creo que voy allá, el de la 30. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que? La de Omairi está durísima. La voy a dar a un día en tu sala. Maniga, Maniga. Esa es Maniga. Maniga, Omairi, Dova Montana, durísimo también, Braulio. Felicidades. Los nuevos talentos que salen en este álbum también se destacan. Creo que es un álbum para sentarse. El que esté en su casa ahorita después de las nueve de la noche. Un vinito, un romito. Sí, Jevi. Tranquilo. Tú sabes algo que también que hay buenos resaltar. Que este álbum fue directamente para República Dominicana. Ahí no estamos viendo artistas internacionales. Claro, se están dando a Omairi y al americano. Sí. Pero este álbum fue directamente para República Dominicana en cuanto a producción. Pero ahí también Tatruenos, también sale el aparato. No, pero yo te digo las nuevas, las nuevas, las nuevas, las nuevas. Porque ya las canciones ya que han salido ya, tú ves, ya el público no la ve como en el álbum. Si no, las canciones nuevas que han salido, las 13. Felicidades, Alfa, Emanuel. Pero vete en los próximos días y date tu abrazo al Alfa. Bien, duro. Un saludo. Igual. Chau. 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 Chau.